Dentro de los 90.800 millones de colones que se invertirán en infraestructura aeroportuaria, en lo que resta de 2019 y el 2020, están cinco obras en la zona sur del país. A la fecha, concluyeron obras en Palmar Sur, Golfito, Pérez Celedón por más de 5.960 millones de colones y se avanza en trabajos en Coto 47 y Puerto Jiménez, en donde se invierten más de 8.790 millones de colones, esto junto a otras obras en el país. Estamos demostrando que somos capaces de dinamizar la economía local y nacional e incentivar el turismo mediante el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria del país, comentó el presidente Alvarado, acotando que con esa convicción están contribuyendo a generar oportunidades para la generación de empleo. Guillermo Hopp, quien es el director general de Aviación Civil, indicó que este es un esfuerzo del país para impulsar la reactivación económica, el incremento del turismo local e internacional, motivar la producción, el comercio y la conectividad en todas las regiones del territorio nacional, enfocados en invertir en el mejoramiento de infraestructura y seguridad, fortalecimiento de la gestión eficiente, transparente, responsable y oportuna. En Palmar Sur se reconstruye la estructura de la pista de aterrizaje, remodelan y amplían el módulo terminal, parqueo vehicular, mejoramiento de las franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista, con una inversión de 2.000 millones de colones. Colfito, remodelación y ampliación de la terminal existente para mayor capacidad de turistas, pasajeros y operadores. Además, mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves. Está en un 85% de ejecución y se invierte 1.170 millones de colones. Aquí en Pérez Celedón, la construcción de plataforma de estacionamiento para dos aeronaves clase B y una terminal de pasajeros, presenta un avance del 95% que se completará en las próximas semanas con la instalación del mobiliario. La inversión es de 346 millones de colones. Y están en proceso Coto 47, construcción de un hangar para albergar al servicio de vigilancia aérea, con su respectivo módulo y una plataforma para dos estacionamientos de aeronaves. En este momento se encuentra en análisis de oferta. La inversión sería de 300 millones de colones. Y Puerto Jiménez, mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y remodelación de la terminal, además de otras obras complementarias para 1.900 millones de colones de inversión.